Doña Marisela leía con atención un folleto que le entregaron a la entrada de la nueva sede de Ciudad Mujer en San Miguel. Lo que más le llamó la atención fue saber los servicios que acá brindarán, pues para ella representa una oportunidad para aprender un oficio y salir adelante. Me ha llamado la atención la costura, y es algo que las mujeres jóvenes deberían de retomar, porque si ellas aprenden un oficio, aprenden a ganarse su vida honradamente. Y es que Doña Marisela fue solo una de las personas que asistieron el domingo a la inauguración de la nueva sede de Ciudad Mujer, ubicada en las instalaciones de donde antes funcionaba la estación ferroviaria de Fena de Sal en San Miguel. Con esta obra se pretende beneficiar a miles de mujeres de los municipios de Chinameca, Lolitique, Moncagua, Nueva Guadalupe y San Miguel. Este lugar, hasta hace unos meses, un sitio de riesgo, de peligro. Yo vine a conocer aquí, era muy complicado, y de abandono. Hoy se transforma en un lugar maravilloso, que va a dar mucho orgullo a los migueleños y migueleñas. El centro ofrecerá los mismos servicios que las otras cuatro sedes. Atención a la violencia de género, sala de atención infantil, educación colectiva, autonomía económica y salud sexual y reproductiva. Además cuenta con una escuela de capacitación agrícola. Representa nuestro compromiso de velar por todo el pueblo salvadoreño, pero en especial por los más vulnerables. Con la inauguración de esta nueva sede de Ciudad Mujer, acá en San Miguel, se pretende beneficiar a más de 250 mil usuarios de diferentes puntos del oriente del país. Cabe señalar que para construir esta obra, se invirtió más de 4 millones de dólares, provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo, más una contrapartida del gobierno. Roberto Cardoza, TCS Noticias.